Hola, antes de comenzar mi dibujo siempre hago una base y como últimamente veo que mucha gente hace como que la figura haciendo círculos para saber dónde va la parte superior y la parte baja, pues lo he intentado hacer. Después con el color lila he hecho más o menos la figura del cuerpo porque si no, no me aclaro muy bien, son manías mías. Después como que veía que hacía los cuerpos muy muy delgados, he intentado hacer los cuerpos como que un poquito con más de chicha, aunque aún así creo que los he puesto muy delgados. Esto es la base, ¿vale? Bueno, después está. Al acabar he hecho los retoques, unos detallitos, o sea, no todos, pero algunos para tener claro qué va a ir y qué no. Vale, después he empezado a hacer mis ojos normales, vamos, los más grandes del mundo. No, es broma. Pero bueno, como en ese momento no me había acordado, es cuando me acordé. Claro, esto es para cambiar mi estilo de dibujo, tengo que cambiar los ojos también, además no solo el cuerpo. Entonces cambié el estilo de los ojos, que me ha gustado mucho como me han quedado los ojos, el estilo, después la nariz y la boca, pues la boca sigue siendo igual. Bueno, a partir de eso he empezado a hacer a Cadigan, que pues tiene el cuerpo muy muy delgado, entonces he intentado hacer que tenga una vestimenta que pues se le marque más el pecho y la cadera. Más o menos le he hecho una bata de estar por casa, como que una bata vestido, a Cadigan. Bueno, después, como he visto que tenía cadera, pero en plan ¡boom! Que Jay tenía una cadera que la hacía así y mandaba a la otra persona a tomar por culo, pues se la he puesto un poquito más así. Bueno, después me he dado cuenta de los ojos de Jay, ¿vale? Que era como que estaban mirando pues como que a nosotros y es como ¡no! Estás en una situación normal. Tú cuando le pides a alguien ¡Oye! ¡Échame colacao! Es como que ¡no mames! No miro a otro lado, miro a la persona. Bueno, algo que se me ha dificultado un montón al hacer, y es que lo odio, es cuando tengo que comerme la cabeza para... Es que es raro, ¿vale? Porque no me salía para nada como hacer una mano sosteniendo como un vaso lleno de colacao y era como que ¡no! Así se ve deforme. Y no soy muy buena en esto, o sea, que me he tomado mi tiempo, ¿eh? Después, tampoco sabía cómo hacer las mangas, ni cómo poner el tazón, y era una comedura de cabeza. Después he visto que el brazo de Jay literalmente estaba deforme, ¿vale? O sea, ¡nice! A Jay le gusta lo deforme, ¡viva! Bueno, he retocado un poco las cosas por encima para que después me aclarara, y he empezado a hacer después de la base el fondo. No sé por qué el fondo lo he hecho encima de la base, pero bueno, sí, bueno, cosas mías. Bueno, he hecho una santería, ¿vale? Y eso que veis gris es un... bueno, ahora no es todo gris, es un microondas, por si alguien no lo ha notado. Bueno, después le he dado los retoques de la luz, la sombra, y pues rayitas para que, no sé, a mí me han parecido monas, porque es como que algo que se nota que es madera, no sé, no sé, cosas mías raras. Bueno, esa imagen que veis, ¿vale? Esto se supone que es como que la ventana, pero no sé, no sé, también puede ser un cuadro. Bueno, que lo he cogido de internet, ¿vale? Porque me da la pereza hacer un fondo. La mesa, mira, la mesa me ha rayado un montón cómo hacer eso. Y las sillas, lo he pasado fatal poniendo las sillas. Era lo peor, pero lo peor, ¿eh? Lo peor. Pero bueno, estoy muy satisfecha con el fondo. Bueno, le he puesto la luz, punto. Y después he empezado a delinearlo. He empezado a, no sé, a hacer cualquier tontería para ver cómo me quedaba, y me ha quedado bastante bien que yo sepa. La cosa que más me ha gustado ha sido el cuerpo de Jay, ¿vale? Porque el de Katigan, lo que pasa es que no sé, no sé, no está tanto. Odio hacer manos, tío. Le han quedado una mano, ahí, esa, una mano de vieja. De vieja. Y no me ha gustado para nada, pero bueno. La he intentado cambiar, a ver si al menos se podía arreglar un poquito. Pero no, no. Bueno, seguido de eso, he hecho ya la camisa, más los detalles. Tengo la manía de hacer a las personas o muy rechonchitas o muy delgadas. Y como que últimamente las he hecho muy, muy delgadas, pues ahora no me salían los rechonchitos. Y yo quería hacer a Jay rechonchita, y no me salían. Bueno, después le he dado los retoques al pantalón. Mira, el muslo no me ha gustado como me ha quedado. Ha quedado deforme. Después está la camisetita. Después de ponerle todo el color, le he puesto las sombras de color azul fuerte. Y después le he bajado la tonalidad y le he puesto el sonrojado. Lo he difuminado. Y después le he bajado la opacidad para que no sea tan fuerte el color. Pero bueno, a lo que decía, que no me ha gustado para nada el muslo que le ha quedado a Jay. Ya que lo he hecho deforme. Y no, o sea, cuando lo estaba haciendo lo veía bien, pero ahora no me gusta para nada. Y es como... ¡Ah! ¡No! ¡Quita! ¡Eso! Pero bueno, que se lo haremos. Bueno, los pantalones son unos pantalones que tengo. También tengo que decir que he cambiado mi paleta de colores, ¿vale? Porque antes mi paleta de colores era como que muy fuerte. Era como que no, no, no era agradable a la vista. Pero yo creo que con mi nueva paleta de colores y mi nueva forma de dibujar queda mejor a la vista. Bueno, después he hecho los ojos, ¿vale? Y bueno, los ojos simplemente es eso. Bueno, lo que acabáis de ver, esa imagen, ¿vale? Es porque el vaso que lleva Jay tiene la imagen de Kyle y Carmen. ¡Viva! Bueno. Al hacer... Al hacer el pelo de Jay lo he hecho como antiguamente lo hacía en Paint, ¿vale? Que eran como que... No sé, como que... Una cosa rara. Ahora no me gusta ver esas rayas. Lo veo súper... ¡No! ¡No! Y no... Bueno, después he puesto otra vez las sombras. Y algo que estoy utilizando mucho son esas líneas blancas de luz. Después está el pelo de Cadigan, que pues... Pues es blanco con mechas... Azules, verdes... No, no me sale el... O sea, me sé el color, ¿vale? Pero bueno, no me sale. Como si fuera, en plan, el amanecer, ¿sabes? En plan... Y después he puesto como que... Rayitos, así... No sé... Es como... Me aburría, ¿vale? Y después he puesto mi firma y la fecha del día que lo hice. ¡Bye, bye! Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡AugustUeno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!